Muy buenas tardes, amigas. Bienvenido a Tejeros a Mano Florencia. En esta oportunidad de un poquito tiempo, quizás ha habido otros inconvenientes por el motivo que ya saben, amigas, si yo les había dicho que este mes me toca, ya saben qué les he dicho, me iba a casarme, sí o no, ¿no? A muchos yo les había informado y hasta ahorita estuve ahí, pues, no, copadito, como dicen, runa de miel, no, claro que sí les puedo hacer rir, pero tampoco, a mí ya no, esas cositas, pero siempre ahí estuve haciendo otras cosas que tenía ya. Pero ahora nuevamente con esta fuerza vamos a empezar este nuevo año, más bien mis felicitaciones por este nuevo año que hemos terminado en 2022 y ahora empezamos en 2023, empezamos con más fuerza. Ahí sí voy a hacer seguidos, vamos a hacer, vamos a aprender todos los que yo también aprendí a ustedes, también les voy a mostrar, sí, amigas, ahorita empezamos una gorrita para una niña, sí, amigas. Esta es la gorrita, cambiamos de la cámara, podemos cambiar para que puedan ver bien, sí. Ya, la gorrita es por partes, esto voy a empezar así, están solamente 12 puntos, de 12 puntitos nomás vamos a hacer, así voy a hacer hasta los 12 puntos. Ya de 12 puntos, empezamos ahí. Este, como siempre voy a tejer este, no voy a tejer esto para derecha, revés, derecha, revés. Así voy a pasar los puntos, todo ese. Ya, ahora ahí, este siempre revés, este, este punto yo no voy a hacer de aquí, sino que de ahí, que pasa, ve, ahí, así, es suelto. Y después, así, esto también igualito, detrás de esto, de la primera que iba a pasar, de la segunda, el del huequito, ve, así, es suelto. Así, igualito, esto, ahí está, suelto, la misma, ahí, de la segunda huequito, ahí. Así, ve, es suelto. Así. Así, ve, así es el punto, en ese plan voy a tejer hasta, más o menos, este igualito, este igual, del punto es revés, pero este también, de este, para la parte derecha que está, ese es de la segunda, del huequito, ve, igualito, ahí, ve, así. Igualito, igualito, este, lo que es revés, revés, pero lo que es para la derecha, así, del segundo huequito, ve, así, hasta, más o menos, cuando, yo midiendo, más o menos, midiendo, me hago, no, no sé, la, la talla, yo midiendo, para la niña, así, con una de las gorras, para las niñas, le mido, así, igualito, exacto, hago. No puedo, no puedo, no puedo, ahorita voy a medir ya, lo que voy a hacer, cuanto es, eso, voy a tejer hasta, más o menos, ya les voy a decir, donde, cuando ya lo hago, sofar, para poder empezar la gorra, así. Ya, ya, bien, amigas, haces la forma de, hacer la gorra, ve, por partes, así, es, más o menos, está 58 centímetros, centímetros, para talla, para una chica, no es para una niña, tampoco, para una chica, como dice, talla estándar, estoy haciendo así, y esto voy a coser ahorita, y ya les voy a mostrar, más o menos, 58, 60 centímetros, sí. Ya, ahora vamos a coser, en esta forma, esta gorrita. Este, los tres juntos, agarro, ve. Y ya, este, de cada, de cada punto, los tres igualitos, ve. Como voy a empezar, para así, no me ya, lo voy a coser, y así voy a pasar, todos los tres juntos, ve. Así, de cada punto, los tres. Y así paso hasta el último, hasta el final, y ya, empezamos. Así, así empezamos, ve, así hemos cosido los tres juntos, después de, de eso vamos a hacer, esto es lo que está encima, al medio, así, ahí. Y después de eso, y ya, trenzo ahí, así. Así, así, hasta el último, voy a trenzar, así, ve. Para adentro, ve, para adentro, así, si voy a tejer así, sale plano, entonces, ahí, así, para adentro. Y ya, ahora, igualito a este también, los tres, voy a, a ver, ve, ahí, así es la gorrita, así va a ser, ve. En, estos, igualitos, voy a tejer juntos, los tres. Ya, igualito a esto, Dami, ya, hemos terminado de trenzar, ve. Entonces, este, igualito, ahí, los tres juntos, están en cada punto. Así, de cada puntito, igualito. Así voy a pasar hasta el último, y después empiezo, empezamos con el molde. Así parece la gorrita, ve, esta es la forma de la gorrita, ve. Ahora, voy a agarrar, después de agarrar, ya, en la segunda parte les mostraré, pero sí voy a mostrarles todavía, agarrándolo así. Esta es la forma de, voy a, de lo que voy a agarrar, ve, sí. Con un brochicito, aunque sea, porque no voy a poner. Ahí está. Ya, una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En este, cada, en este, cada, cada, este, como se puede decir, cada partecita, doce puntos voy a agarrar, hasta ahí. De aquí, igualito, doce, doce, así voy a pasar sucesivamente hasta el último. Así, igualito. Ya, hace la gorra, así yo lo he recogido, ve. Ahora voy a empezar a tejer para arriba, tal como está de revés, para la derecha, como igualito hemos tejido aquí. Lo que es revés, voy a tejer así. Lo que es para derecha, así como digo, de la segunda huequita, así, pero este voy a empezar todavía. Todo, este lo voy a pasar todavía, así, de ahí empiezan el punto derecha, para revés, derecha, para revés. Y ya, cuando ya estoy más arriba, les muestro en la segunda parte, ya les voy a mostrar, sí. Sí, amigas, esa es la primera parte de la gorrita. Porque esto estoy mostrando, este de cada, este, de, de este moldecito, como se puede decir, doce puntos. Hasta aquí está doce, hasta aquí doce, doce, total son noventa y seis puntos. Sí, les voy a montar, les voy a mostrar en la segunda parte de la gorrita, haciendo ya, cuando ya estoy arriba. Y ya, normal, ustedes tejen este, uno para revés, para derecha, así, o en puntos pueden hacer, depende de cada gusto, ya es eso, sí. Ya, amigas lindas, muchísimas gracias hasta aquí conmigo. Por favor, me comparten, ya, pues eso, les voy a agradecer bastante y les voy a seguir mostrándoles, sí. Muchísimas gracias.